Porque todo suma, ahora en el Labda Vivienda Móvil, en la sección Notificaciones, podrá visualizar mensajes y programar alertas personalizadas para el control de sus finanzas. Conozca cómo. Ingrese al Labda Vivienda Móvil con su número de cédula y clave virtual. En la parte inferior de la pantalla, podrá ver cuánto ha gastado en el mes. Este valor refleja todas las transacciones que ha realizado con sus cuentas y tarjetas débito y crédito. No incluye los pagos de las obligaciones financieras que tiene con los productos del banco. Haga clic en Ver Más. Y en la parte superior de la pantalla, ahora podrá ver sus notificaciones. Haga clic en el ícono Notificaciones para ver. Cumplimientos de presupuesto, compras de montos altos, saldos de cuentas altos y bajos, depósitos de transferencia recibidos de montos altos. También podrá parametrizar los montos de referencia. La banca fácil da vivienda.